¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro en mi pueblo natal, ya que del 31 de diciembre del 2023 al 5 de enero del 2024 se llevará a cabo la fiesta grande de Temazcalcingo, la festividad del señor de la coronación. Los invito a que conozcan o revivan esta bonita tradición. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 A la festividad del señor de la coronación llegan varias peregrinaciones provenientes de los pueblos de Pastores, San Juanico Centro, Santiago Coachitlán y San Francisco Tepio Lulco. Justo en este momento vemos el arribo de esta última, la peregrinación de San Francisco Tepio Lulco. ¡Gracias! 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 ¡Ya te lo llevo! ¡ Craig se traen a las cawanas! ¡Hazfür! ¡Hazfür! ¡Haz sporó elvo! ¡Haz compliance! ¡Para que préplaces y te traen a las cawaras! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! El que dice bienvenido. ¡Gracias! 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 No, pero es más arriba. Otro que no se acabe. Lleguen a la casa, traen un viaje, dos viajes. Como pueden observar, es una gran cantidad de personas las que viene en esta peregrinación. La 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 peregrinación. El puerto. ¡Suscríbete al canal! 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 en la vanguardia en camino a la parroquia de San Miguel Arcángel. ¡Aquí toda la carrera de San Miguel Arcángel! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Y yo sigo, como yo lo espero, yo lo espero, a ti vivo, reina del frío, y yo sigo, como yo lo espero, a ti vivo, reina del frío, y yo sigo, como yo lo espero, a ti vivo, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 de parte de toda la gente que está presente que te desea muchas felicidades que te la pases feliz y contento hoy en tu día y el día de mañana esos sobres deseos de todos los demás que hacen y toda tu gente, claro que sí Dote y aplauso Class 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 refresh ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡No se duermen! ¡No se duermen! Feliz estancia ¿De quién vas a ayudarte? Feliz estancia 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 ¡Viva Regencio! Ahora cada uno de los barrios pasará a despedirse del Señor de la Coronación. ¡Viva Regencio! Ahora cada uno de los barrios pasará a despedirse del Señor de la Coronación. Ahora cada uno de los barrios pasará a despedirse del Señor de la Coronación. ¡Viva Regencio! 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 en nuestro pan de cada día presenta nuestras ofensas como también nosotros presentamos a los que nos ven Dios te salve María llena de desgracia que no eres contigo que no eres contigo que no eres contigo que no eres contigo amada María, madre de Dios que no eres con nuestros pecados ahora y en la hora de nuestra muerte amén con los hijos de los hijos de los hijos de los hijos santos amada María purísima amada María purísima amada María purísima amada María purísima el sueño de la coronación me despido con esmero para Dios siempre heras para el año de mi vida Padre Dios que volverá para el año de mi vida. Adiós, Dios, la coronación, me respiro con el miedo. Padre Dios que volverá, para el año venidero, Padre Dios que volverá, para el año venidero. Adiós, Dios, Señor, Señor de la coronación, te dicen tus peregrinos, adiós hasta otra ocasión. Te dicen tus peregrinos, adiós hasta otra ocasión. Adiós, Dios, la coronación, me respiro con el miedo. Padre Dios que volverá, para el año venidero. Padre Dios que volverá, para el año venidero. Adiós, Padre director, adiós, Padre celestial. Adiós, sagrado podero, ya me voy a caminar. Padre Dios que volverá, para el año venidero. Padre Dios que volverá, para el año venidero. Padre Dios que volverá, para el año venidero. Padre Dios que volverá, para el año venidero, venidero. Nuestro camino, con sus venos besándoles, feliz en nuestro camino, con sus venos besándoles. Nuestro camino, con sus venos besándoles, feliz en nuestro camino, con sus venos besándoles. Nuestro camino, con sus venos besándoles, feliz en nuestro camino, con sus venos besándoles. Nuestro camino, con sus venos besándoles, feliz en nuestro camino, con sus venos besándoles. Nuestro camino, con sus venos besándoles, feliz en nuestro camino, con sus venos besándoles. Nuestro camino, con sus venos besándoles, feliz en nuestro camino, con sus venos besándoles. Nuestro camino, con sus venos besándoles. Nuestro camino, con sus venos besándoles, feliz en nuestro camino, con sus venos besándoles. 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 ¡Gracias! Y es hora de regresar a casa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como cada año, la danza a los romanos esculta en su regreso a alguno de estos tres barrios. El puente, Puroagua y Maró. Este año le toca acompañar a la comunidad de Puroagua. Así que vamos para allá. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 Bienvenida Madre Santa, yo te ofrezco mi hogar, bienvenida. Bienvenida Madre Santa, yo te ofrezco mi hogar, bienvenida. Bienvenida Madre Santa. Bienvenida Madre Santa, yo te ofrezco mi hogar. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y de esta manera finaliza la fiesta grande de Temazcalcingo. Hemos llegado hasta el final del video. Nos vemos en el próximo video. Adiós.